Chale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sol, creo, y a tus amigas hasta luego Que se te cae solo, solo entero Tema que malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo no puedo ver Te mato a mi estilo, eso yo lo sé Baila que no te he visto Baila que no te he visto Hey DJ, jugale la música que le gusta Una para que se mueve ser Busca y parte conmigo, solo contigo Hey DJ, jugale la música que le gusta Una para que se mueve ser Busca y parte conmigo, solo contigo Y nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Quiero que se llenara el ritmo otra vez Pa' bailar contigo otra vez Un día me encuentro cantores Yo tengo canciones Que me hacen quererte Aunque yo sé conectividad No quiero que hay una Me apiéntete Y antes me da la realidad Me debe materte Si ya estás contigo Porque hay un camino contigo En el que más se ve Más que sí ¿Cómo salir a la luz del día Cuando no tengo su compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino? ¿Qué es el dolor que hace sentir miedo? Y no sé cuánto, no sé cuánto Voy a soportarlo Y no sé dónde, no sé dónde Voy a dar sin ti Y no sé cómo, no sé cómo No me hay olvidarte No sé cuánto me duele Yo sé cómo, no sé cuánto, no sé dónde No sé cuánto, no sé cómo, no sé cuánto Y no sé cuánto, no sé cuánto ¡Gracias! 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 La especie muy maravillosa por naturaleza pasa por una etapa en su desarrollo por su dureza y crueldad, donde solo el más apto sobrevive. Esta etapa es conocida como el colegio. Existe un tipo de especie de estudiante muy curioso denominado como el desaparecido. ¿Jabiz? ¿Marinka? ¿Carlos? ¿Pero cómo tú si nunca vienes? ¿Duna? ¿Presente? ¿Pero cómo? ¿Lucía? ¿Presente? ¿Pero qué pasa hoy? Existe una especie muy común a la que los expertos le llaman excusado. Lo siento, profesor. Es que se me ha muerto el perro. Desde vallad voy a venir pronto. Es que me ha mordido un caracol y he tenido que ir al hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!